Desde hace seis años, la familia Rodarte Ruelas realiza la reliquia en honor a San Martín Caballero. Son la tercera generación en dar continuidad a esta tradición que crece año con año. Pues mira, viene desde mis ancestros, mi abuela, conmemoraba a San Martín Caballero y pues le hemos dado seguimiento. Somos ahorita siete personas, siete personas, lo que es mi hermano, mi mamá, mi esposa, mi papá, yo, mis dos hijos. Este, yo he concentrado siete personas, este, pero, este, pero lo hace que las esposas, las familias de mi esposa ya de aquí nos están echando la mano. La familia Mayorga, este, nos están echando la mano en servir, en preparativos también desde temprano. Les agradecemos también su ayuda, este, y pues ahora sí que fue una actividad familiar para toda nuestra gente de Guadalupe. Esta reliquia se destaca de otras por ser saludable y balanceada, saliendo de lo común, como es el asado de boda o el tradicional mole. Como ven, no es la típica reliquia que se da a cualquier santo, sino un poquito más saludable por cuestiones de que tenemos el gimnasio y es como, es la parte que conmemoramos a San Martín, pero por parte del gimnasio Robleyín. Mira, lleva lo que es su lechuga, lleva, este, zanahoria, jícama, arándano, este, pimientos, este, queso panela, lo que es nuez, almendra, y una porción de pollo, una porción de pollo, y ahora sí un poquito de eso, para no salir de la dieta, no salirnos de la dieta. Yolanda Ruelas explicó que es conveniente mantener una vida sana, por lo que tomaron la decisión de preparar este alimento para venerar al santo. Porque yo pienso que si se le tiene a uno que dar a alguien que sea lo mejor, y para mí esto es lo mejor, a lo mejor hay otras cosas, otras tradiciones, que mole que eso, y yo digo, no, creo que es acorde a lo que es el gimnasio. Por el gimnasio, por el gimnasio, porque se viene a hacer ejercicio y yo hice el gimnasio, se abrió el gimnasio, entonces pues yo pienso que esto es lo apropiado para ellos, que se debe de comer saludablemente, que así. Para Sistema Informativo CISART, Aldo Garavito.